hola qué tal nuevamente saludándoles aprovechando para apretarles otra propuesta de trabajo de forma inicial sólo era un rectángulo que iba a hacer pero de acuerdo a la cantidad de gente que yo estoy recibiendo o que estoy entrenando voy a hacer dos para que los tiempos de espera sean menores cuál es el rectángulo aquí está un punto de salida aprovechando el borde del área grande en frente de ella aproximadamente 15 18 metros está otro cono de referencia al lado 8 metros al lado empieza una secuencia de conos que están separados tres metros cada uno y forma un rectángulo como el grupo grande te voy a hacer otro en este lado el punto de salida el extremo que está en el cono con amarillo y después del otro con amarillo y vienen acá vamos a hacer actividades siempre incrementando la dificultad primero sin balón y luego con balón y pues ojalá que le gusten las variantes siempre el grupo está trabajando previamente activación dinámica un poco de carrera continua después ejercicios activos de calentamiento y después venimos con la variante vamos a hacer dos grupos entonces uno se ubica en los dos conos amarillos otro en los conos azules y van a empezar a hacer actividades de velocidad como siempre hacemos velocidad al inicio y después metemos el pelo el balón mucho gusto gracias por ver mis trabajos así que siempre estoy pendiente de contestar sus comentarios cuídense y pues vamos a darle después de la activación después de tratar un poco para preparar los músculos empezamos con calentamiento y siempre involucramos la parte de la fuerza verdad es importante como ustedes ya lo saben siempre el cuerpo esté listo para esfuerzos mayores y dinámicamente ir aumentando entonces tenemos que preocuparnos porque el calentamiento sea propicio a la actividad que vamos a realizar empezamos ya la secuencia de trabajo el primer ejercicio el desplazamiento de velocidad 20 metros hacia el cono amarillo y revés o suave vamos a hacer tres repeticiones cada uno vemos el otro grupo lo he dividido el grupo tengo 20 personas lo he dividido en 10 y 10 normalmente iba a ser solo un rectángulo pero he decidido hacerlo en dos y está bien porque la cantidad de grande entonces primer ejercicio velocidad aproximadamente 20 metros desplazamiento y retorno suave estos conos también los vamos a utilizar pero vamos gradualmente involucrando el trabajo y haciendo un poco más complejo segunda variante un ejercicio que siempre es importante hacer los desplazamientos el cono velocidad de espaldas es importante que den el máximo esfuerzo en esta variante de velocidad frontal y desplazamiento de espalda una serie de ejercicios sin balón y posteriormente haremos balón entonces velocidad primero segundo velocidad pero retorno también en velocidad pero de espalda dos o tres repeticiones cada uno una variante más sin balón estamos trabajando frontal hacia el cono ahora vamos a hacer desplazamiento en velocidad diagonal hacia el primer cono de la columna de o hilera de conos y el regreso también lo hacemos en zig zag lo mismo de otro lado desplazamiento en diagonal hacia el cono rojo y el regreso en zig zag vamos a hacer dos repeticiones de este ejercicio hasta ahí voy a quedar sin balón para que ustedes en cuenta toda la pariente que podemos hacer que son muchas siempre la velocidad al inicio 23 repeticiones ahora vamos con valor ya iniciamos con valor el mismo ejercicio que hicimos anteriormente en velocidad ahora lo hacemos con balón velocidad diagonal hacia el cono de referencia de mi rectángulo y el regreso lo hace lo hacen manejando la pelota siempre usando las dos piernas es importante la dificultad de acuerdo al nivel la categoría o precisamente a las condiciones de su grupo usted puede poner más o menos separado de sus conos lo importante en el entrenamiento por lo menos siempre lo hago yo que utilizar variantes constantes y que vayan en aumento de dificultad eso es importante en los niños quizás no tienen que ser tan difíciles pero sí tener variantes cada cuanto para que el niño se sienta complacido se sienta bien y sienta que está realizando retos y acciones que lo fuerzan a lo mejor que tiene dos tres repeticiones o lo hacemos por tiempo ambas piernas es importante que siempre aprovechemos para fortalecer el dominio técnico de ambas piernas no sólo la pierna fuerte sino que utilicen la dos otra pausa de esfuerzo hoy estamos haciendo énfasis en las pechadas porque el terreno está mojado entonces las abdominales no las estamos insistiendo en que la hagan si las pechadas y variantes de ejercicios con énfasis en fuerza de brazos trabajo de pectorales hombros y espalda alta empezamos a hacer un ejercicio que involucra más personas en menor tiempo más participación y más actividad el punto de salida siempre acá pero va a haber una persona en el cono amarillo esta agarra y del otro compañero y hacemos zig zag o sea que pase del 1 al 2 que sería esta fila conduzco pase el 2 controla pasa al 3 el 3 controla y hace zig zag y de esta forma estamos participando todos de forma más activa dinámica las pausas de trabajo son o de no trabajo son menores entonces la exigencia es en la velocidad la calidad del pase el control orientado el pase y en este caso el énfasis en la conducción con las dos piernas velocidad técnica en ejecución vemos si hay colas y filas pero cada vez las pausas son menores y el trabajo se vuelve más intenso dos o tres veces no lo podemos hacer por tiempo nos ubicamos atrás y hacemos otro ejercicio solo van a ver dos personas ya no van a ver tres vamos a hacer pase desplazamiento desmarque y pared este jugador que está aquí cuando en el balón se desmarca hacia afuera lo que le permite recibir el balón hago una pared la recibo y hago nuevamente el trabajo de zig zag observamos desmarque devuelve y la llevo miren desmarca se desmarca hacia afuera doy la puedo parar a la hoy de primera recibo la pared y hago la secuencia del zig zag o el trabajo técnico con las dos piernas observamos desmarco devuelvo pared y la trae otro movimiento que estamos enseñando siempre la velocidad el desmarque la devolución y el pase que observamos y el uso de dos piernas cuando hacemos la secuencia del zig zag esta pareja importante la exigencia alta recuerden que soy con veteranos evidentemente van a tener falencias van a tener limitaciones pero lo importante que entiendan la acción entiendan la importancia y traten de hacerlo con la mejor cantidad o la mejor calidad posible 23 veces cada uno desmarque recibo de primera pared y la traigo todos trabajan las pausas como he dicho siempre cortas y reducidas otra variante el jugador está en el cono amarillo ahora se va a mover a un cono que hemos puesto por lado interno anticipo recibo luego me desplazo hacia el fondo donde va a recibir un pase en profundidad lo recibo y hago el trabajo de cono observamos estoy en el cono de referencia regreso a este que aquí me dan el balón lo devuelvo este lo controla mientras el otro corre y el pase va en profundidad entre los dos conos recibo la pelota y hago el trabajo normal todos están trabajando observamos en profundidad este recibe y hace la secuencia normal como dije podemos hacer muchas variantes es una forma de enmascarar o de esconder el trabajo físico con acciones que involucran la pelota vamos acá una vez más velocidad desmarque hacia afuera recibo base otra secuencia vamos a hacer fíjense bien tres estaciones con balón la estación una me la da la devuelvo regreso a la dos me la da la devuelvo y en la atrás me la da y en el momento que me la da el que la da se viene y el que regreso el pase se queda en la estación observamos cambio y velocidad es una forma de intercambiar posiciones y rolos observamos la última vez velocidad al 1 recibo al 2 recibo voy al 3 cuando recibo la pelota hacemos el cambio el que estaba en la 3 viene y hace el trabajo de velocidad y regreso más fluidez en el trabajo más roles más exigencia siempre la mayoría de estas dos posiciones la estamos cambiando ahora para que todos pasen por ahí pero siempre recordamos intensidad alta también aquí en estos casos podemos hacer otro tipo de acción de pecho cabeceo de la opción de aire etcétera aquí los dejo espero que les haya gustado el trabajo cuídense mucho siempre estamos pendientes de los comentarios recuerden trabajemos siempre para hacer la diferencia y para ser mejor